Hola, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de admiración canadiense y en este video les quiero responder la pregunta que me han hecho constantemente muy seguido últimamente, que es ¿se puede entrar a Canadá con un visitor y quedarse a trabajar o buscar trabajo? La respuesta simple y llana es no. Dependiendo la forma en la que lo hagas, si venís de visitor, primero estás solamente viniendo de visita a Canadá a explorar Canadá y tenés que demostrar esa intención en el puerto de entrada. Hagamos la distinción de tener acceso a entrar a Canadá, tener permiso para viajar a Canadá y permiso para entrar a Canadá. Y tanto la ETA como la visa turista son autorizaciones de viaje a Canadá, no son autorizaciones de ingreso, ¿sí? La ETA es una autorización electrónica de viaje, la visa turista es una autorización estampada en tu pasaporte. ¿Cuál es la distinción que voy a hacer con esto? Cuando vos venís al puerto de entrada, el último que tiene la decisión de que vos ingreses o no a Canadá es el oficial de inmigración. Por lo que aunque tengas un visitor aprobado o una ETA, eso no significa que te dejen entrar. De hecho, si vos entras a Canadá manifestando que vas a venir a buscar trabajo o te querés venir a quedar a Canadá a vivir, te van a rechazar el ingreso. ¿Por qué? Porque la intención con un visitor o una ETA es explorar o visitar Canadá temporalmente, no venir a trabajar. Que hay casos que han entrado en la vida real, obviamente, con un visitor y se han quedado porque un empleador les ha ofrecido un empleo, existen. ¿Que no es lo recomendable? Obviamente que no, porque el empleador también para poder probarte en un empleo necesita conocerte, saber cómo trabajás, cómo te desarrollás, y si vos no tenés un permiso de trabajo, no podés trabajar, es ilegal. Por lo que eso se puede, obviamente, descubrir posteriormente si trabajaste ilegalmente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque en muchos casos veo en las redes sociales, que es lo que me comentan, sé que hay gente que entró y se quedó, sí lo hay, hay casos, no es lo recomendable que vengas de esa manera, no lo es. Consulten siempre, hagan una consulta por su grupo familiar, por su situación, si tienen rechazos, todos los documentos que necesitan, vayan abajo del video, hagan una consulta, una asesoría legal previo a hacer cualquier, a cometer cualquier error que los deje excluidos o deportados de Canadá. Sí es cierto que se ha quedado mucha gente y que muchos youtubers muestran casos reales de gente que lo ha hecho, incluso que ha conseguido trabajo en español dentro de Canadá, porque si hay un empleador que te puede emplear en español, quizás obviamente puedas conseguir de algún compatriota un trabajo, eso no significa que después puedas calificar para un programa de inmigración, porque además hay que hacer exámenes de idioma, entonces, dependiendo el caso, hay casos que lo han logrado, no vamos a decir que no, pero tengan cuidado, porque una cosa es lo que se dice en un video, y entiendo que hay mucha gente que viene temporalmente, tiene un año o dos en Canadá, saben que el tema inmigratorio, el negocio inmigratorio aquí es un boom, y se hacen un canal de YouTube, a los tres meses de llegar al año, a los dos, y porque hacen una aplicación de un permiso de estudios, ya ellos creen que son consultores de inmigración. La realidad es que, y se subestima mucho el tema de la consultoría de inmigración, porque mucha gente cree que hacemos un curso de gestoría de dos, tres meses y listo, se nos da una licencia, no, señores, para ser consultor de inmigración hay que hacer una carrera, hay que hacer un programa de inmigración, pasar un montón de exámenes, exámenes de idioma, exámenes con inmigración, para poder tener una licencia y un permiso para representarlos legalmente. No somos abogados, en Argentina se les llama gestores, no me gusta la palabra gestor en Canadá, porque el gestor en Argentina, por ejemplo, tiene quizás seis, tres meses de entrenamiento y no tiene nada que ver con esto, que es una carrera para estudiar derecho migratorio. Se subestima mucho a los consultores de inmigración y no entiendo por qué muchos youtubers degradan a los consultores, no entiendo por qué les molesta tanto que uno venga acá y haga las cosas legalmente y se gane la vida decentemente. No debería tener que molestarle a nadie que venga de otro país, que a uno le vaya bien o que haga un proceso para poder representarlos legalmente. Todo lo contrario, invito a todos los youtubers que critican a los consultores que hagan la carrera de inmigración, que se involucren en el sistema inmigratorio para ayudar a más gente a que vengan de la manera correcta. Porque una cosa es que hayas hecho una o dos aplicaciones, que hayas ayudado a tus amigos a hacer un permiso de trabajo y otra o un permiso de estudios o que hayas sido exitoso en una aplicación y otras representar a un montón de aplicaciones, a un montón de familias, no tienen nada que ver un perfil con el otro, una situación con la otra. Cada caso es único. Y está todo bien con que critiquen, entiendo que a algunos les molesta, no entiendo por qué en realidad, porque cuando vas a tu país de origen le pagas a un abogado, a un gestor o a quien sea para hacer tus trámites legales, acá es exactamente lo mismo. Pero les encanta degradar la ocupación y eso sí me parece de mala predisposición y muy de mala onda. En vez de apoyar todos a la comunidad latina para hacerla florecer entre todos aquí, realmente, sobre todo lo que es el área de inversión, tengan en cuenta que venir a estudiar, venir a trabajar, sí te quedás, podés obtener una residencia y una ciudadanía, pero estaría muy bueno que podamos tener más inversión y más apoyo a nivel, a magnitud más grande, a un nivel económico más grande para poder realmente crear negocios latinos mucho más y poder hacer florecer nuestra cultura aquí. También el tema de valorar un poco más tus países, tu país de origen, porque Canadá, Canadá, Canadá y es como que se olvidan de dónde vienen. Otra cosa es que no te hace un rockstar estar en Canadá. Acá hay un montón de latinos de todos los países. No todos están en YouTube haciendo un fulano mengano en Canadá mostrándote yo estoy en Canadá y vos no. Ojo con eso. En unos años, cuando haya una masa enorme de inmigrantes aquí latinos, ese negocio se va a terminar. No sé si lo notan o son conscientes o no, pero bueno, nadie es un rockstar por estar en otro país. En mirar a otro país no te hace una persona más importante o no. Hay que bajar un poquitito de la nube, digamos, y dejar de tirar en contra a los demás porque no te gusta lo que hacen. Eso es demagogia. Decir, ah, y los consultores te cobran y yo no, mentira. Los youtubers tienen abajo sus enlaces y te recomiendan un consultor de inmigración como yo con el que se afiliaron para cobrar su tajada, su comisión. Además de la fortuna que les paga algunos YouTube, cobran la comisión por el lado de inmigración porque se ve que no les alcanza con lo que están ganando de YouTube, que es un montón. En algunos casos ganan mucho más que consultores de inmigración. O sea que, ojo con la demagogia porque es fácil hacer eso o títulos escandalosos. Todo bien con todos pero los que me tiran a mí en contra y bueno, lo lamento. Hablamos de buena y mala vibra. La buena y mala vibra la tenemos todos. Alta, baja, todo el tiempo. Nadie tiene buena o mala vibra todo el tiempo. Todos tenemos de las dos. ¿Sí? Todos tenemos buena y mala vibra porque somos seres polares, negativo y positivo todo el tiempo. Así que, me digan lo que me digan, me resbala completamente. Yo estoy haciendo algo que me preparé para hacer e invertí muchísimo tiempo y esfuerzo para hacer, estudiar, recibirme, lograr una licencia que eso es un logro enorme. Entonces, dejen de degradar a los consultores y apoyen a los compatriotas de la comunidad latina porque si no, la realidad y lo lamentable es que hablar de los consultores y hablar mal de los consultores habla mal de vos como ser humano. Les mando un abrazo, éxitos en su proceso de migratorio y recuerden siempre, consulten abogado migratorio, consultor de migración con quien quieran pero no se tiren a la pita ciegos. Siempre evítense problemas y hagan una asesoría antes de hacer cualquier proceso el que quieran hacer trabajo, estudios, turismo, inversión o lo que fuera. Ahí abajo está la página para los que no la encuentran siempre en las descripciones de los videos está la página web. Ahí pueden seleccionar las opciones. Hay opciones para comprar guía de Express Entry, hay opciones para hacer el programa de estudios, hay opciones para consulta y hay opciones para inversión. Les mando un abrazo y que arranquen con todo este 2023. Chau.